Con una empanada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si tenemos un bebé Debe hacer mucho frío allí Podría resfriarse Pero parece que declaraste oficialmente Que no quieres ver a nadie Después de casarte Yo no he dicho eso ¿De dónde sacaste eso? Rami Parece que estamos solos Ahora en adelante ¿Qué haremos ahora? ¿Dónde encontraremos Su lugar para el invierno? Dios mío ¿Acaso te dije Que te fueras de la casa? ¿Por qué cambias las palabras? No olvides la ensalada ¿Aló? ¿Con quién hablo? Ah, sí, entiendo Bien, muy bien Voy enseguida ¿Kadir, pasa algo? Me llamaron de la estación de policía Por tu caso ¿En serio? ¿Qué pasó? Aún no lo sé Me lo dirán cuando llegue Voy contigo No, no, aún estás enfermo Yo iré Rami, ¿dónde crees que vas? Necesitamos tu ayuda Por Dios, no te vayas Quédate Yo te voy a llamar No, Kadir No puedo sentarme a esperar Está bien Entonces vamos juntos Entonces encontraron el culpable Seguro que llamaron por eso Vamos, tranquilo Iremos con tranquilidad Que Dios los acompañe Llámenos cuando puedan Estaremos esperando Está bien, está bien No olvides la ensalada ¡Ay, Dios! Me está volviendo loca Apuesto que dejará de ser abogado Y vendrá a trabajar aquí Cuando se casen Está obsesionado Con las ensaladas Su nombre es Burhan Sorguk 52 años Llevaba algunos bienes De la casa También tenía residuo De pólvora en sus guantes Y esta caja de cartuchos Que son iguales Al que te hirió Entonces están Seguros de que él Es que él le disparó A Kerim Es lo que nos dice La evidencia Claramente entró en la casa Pensando que estaba vacía Tal vez para robar algo Pero lo más probable Es que buscara un refugio Porque no tomó nada De valor de la casa Solo unos platos Cucharas Y tenedores Y el rifle con los cartuchos Cuando te vio venir Debió haberse asustado Y te disparó Estuvimos preguntando Por él Es vagabundo Vive de la ayuda De los demás No tiene a nadie En dos ocasiones Recibió tratamiento En una institución mental ¿Cómo fue que murió? Unos cazadores Lo encontraron en el bosque El frío lo mató Porque no tenía Donde calentarse Lo que explica Por qué estuvo en su casa Y por qué entró en pánico Cuando lo vio Todas las 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 Gracias por ver el video.